En la mañana del día de hoy se llevó a cabo un izamiento oficial de nuestra insignia patria en conmemoración con la gesta de Malvinas. Como es de público conocimiento, no pueden realizarse ningún tipo de actos ni de eventos sociales. Es por eso que el intendente Federico Galo, junto con un representante de bomberos voluntarios, el señor Jorge Berra, y el comisario David Medero de las fuerzas policiales, estuvieron haciendo el izamiento en la plaza central de nuestro pueblo. Y luego se dirigieron a la plazoleta de excombatientes para hacer lo propio, donde además un efectivo policial en representación de defensa civil hizo esta bandera. Allí quedaron hasta las 18 horas, momento fijado para el arrio de las mismas, y de esta manera quedó concluida entonces la jornada en conmemoración por la gesta de Malvinas. Bueno, el día de hoy, Tamara, nosotros hemos hecho una actividad muy sencilla. Como no podemos realizar actos por el problema, obviamente, de este aislamiento obligatorio, simplemente, bueno, izamos la bandera de la plaza y la bandera de los sentinelas en la plazoleta de los excombatientes. Y la verdad, esa fue toda la actividad que se hizo. Lamentablemente, yo llamé a los excombatientes, los llamé por teléfono para saludarlos y les pedí, bueno, la disculpa del caso, que no se pueda hacer el acto por los motivos que todos ya sabemos, que es en realidad por esta imposibilidad de tener reuniones, ¿no es cierto? Así que, bueno, un 2 de abril distinto, especial por este momento tan difícil que nos toca vivir no solo en Levalle, en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo esa actividad, nos acompañó solo el jefe de bomberos y el comisario, y con ellos izamos todas las banderas. Esa es la actividad que se tuvo en esta mañana, relativa, obviamente, a lo del 2 de abril, ¿no es cierto? Con respecto a conmemorar el 2 de abril en nuestro pueblo.